Vale, tenemos aquí un par de teorías del canal de Sinkanime, que este canal es la hostia, si no lo conocéis de verdad es la hostia, es un canal super top. Y este vídeo que pone, bueno le vamos a dejar un like, que pone, ¿qué sucedió antes del siglo vacío? La era del cielo y el círculo de mar, teorías One Piece. Pasaros por el canal de Sinkanime, está a punto de llegar a los 10.000, sería espectacular que llegara. Creo que voy a hablar del Tainenreki, creo que eran los nombres, pero bueno, esto, hay dos calendarios en One Piece, que es un calendario del cielo y un calendario del mar, lo cual es interesante. Y de hecho, como pone el título, se llama círculo de mar, para mí haciendo referencia a que la tierra antes era toda agua, el Old Blue era el círculo de mar, ¿por qué? Porque era un círculo de mar. Bueno, vamos a pasar a echarnos un vistazo y me decís a ver qué tal, ¿vale? La voz y todo el rollo y que se vea bien. Un elemento sutil de One Piece que siempre ha llamado mi atención es la calendarización. Existen dos sistemas diferentes de calendario en este mundo, el TENREKI o Calendario del Cielo y el CAYENREKI o Calendario... Exacto, TENREKI y CAYENREKI, he fallado por nombre, por poco, o sea, algo del RECI tenían. ...el calendario del círculo de mar. En el 2016 hice un vídeo sobre este tema, pero creo que ahora es pertinente volver a visitar la idea e intentar contestar una pregunta muy interesante, pero tal vez poco analizada. ¿Qué sucedió antes de que ocurriera el siglo vacío? Este vídeo no contendrá spoilers del manga, así que si solo lo sigues el anime, puedes quedarte con confianza. Primero voy a explicarme a qué me refiero con los calendarios del cielo y el círculo de mar. Exacto. En el capítulo 203 del manga, Robin lee el poneglyph de la tumba real de Arabasta, pero no tiene intención de revelarle la verdad de Plutón a... Por cierto, Zinc, cuidado con ponerle el manga, que creo que si le pones este filtro y tal, no pasa nada, pero aún así cuidado por, yo qué sé, Suecia, Atuei y estas cosas, ¿sabes? Crocodile, así que empieza a enumerar eventos históricos de Arabasta, pero para eso utiliza un sistema de años que le llama calendario del cielo o tenreki en japonés. Después conocimos el cayenreki, o calendario del círculo de mar, que es el que parece ser el usado en la actualidad, y nos indica que el tenreki entró en desuso en algún punto de la historia. Este nuevo calendario es mencionado por primera vez por Nami en el capítulo 228, mientras leía el diario de Nolan. Año 120 del calendario del círculo de mar. Junio 21, clima despejado, salimos de la alegre ciudad de Vira. Ella nota que esta es una historia de hace 400 años, lo cual nos indica que las aventuras de los Mugiwara en Skypiea sucedieron aproximadamente en el año 1520 del calendario del círculo de mar. Básicamente está diciendo eso, que hay dos calendarios, que el calendario del cielo dejó de usarse y que el calendario del círculo de mar es el que ha entrado en vigencia en One Piece. Ese calendario vuelve a ser mencionado una vez más. Notablemente, Robin lee un pasaje de las ruinas de Shandora, año 402, y luego dice, la ciudad prosperó hace más de 1100 años, ellos desaparecieron hace 800 años. Esto es interesante pues ahora sabemos que la gente de Shandora utilizaba también este sistema de calendarización en su tiempo. Y estas son todas las referencias que tenemos hacia los calendarios. Básicamente el Tenreki es un calendario antiguo y el Kayenreki es el utilizado actualmente. Claro, pero ¿por qué se cambiaron los calendarios? Es decir, si tú tienes un calendario establecido, la única manera que entiendo yo para cambiar de calendario, porque esto de los calendarios yo ya lo sabía, pero no había investigado demasiado, si cambian de calendario, la única opción que me das es por la destrucción de ese pueblo que usaba ese calendario, ¿no? Y por el cambio de sistema mundial. No sé, es raro. Pero hay mucha información que extraer de aquí y que podemos especular. Vamos a irnos a los eventos más antiguos conocidos de la historia de One Piece. En el capítulo 188 del manga se nos dice que el palacio de Alubarna en Arabasta ha sido la sede de la familia real por más de 4000 años. 4000 años es tiempo ya, porque en One Piece lleva mil años y pico de historia. Imagínate 4000 años, tío, es una barbaridad. Es una barbaridad. Esto implica, por supuesto, que dicho país tiene una antigüedad comparable. Ahora vamos a emparejar eso con las fechas que Robin dio mientras falsamente leía el poneglyph de la tumba real. En el año 239 del calendario del cielo, Cajira conquista Arabasta. Más allá del misterio de quién o qué fue Cajira... Ah, eso iba a preguntar, porque digo, no tengo ni idea de quién es Cajira. No tengo ni idea. Cajira. Hostia, a ver, Cajira. ¿Qué puede ser Cajira? Estoy pensando. Cajira, sí. Ya está. Podemos darnos cuenta que en los inicios del país de Arabasta, el calendario que se usaba era el del cielo. Es tan incierto qué tan antigua será esa fecha, porque no hay forma actualmente de equivaler el calendario antiguo al actual. Pero ahora hay que considerar un punto, a mi parecer, muy importante. En el capítulo 392, se nos dice que el árbol del conocimiento de O'Hara tiene 5000 años de antigüedad. Esto es importante... 5000 años, el puto árbol de mierda. Para que luego vengan los del gobierno y te lo quemen. Hay que ser cabrones. Hay que ser cabrones. Para mí, pues si Arabasta tiene 4000 años y en algún punto de su historia sucedió lo de la conquista de Cajira en el año 239, quiere decir que el año cero del calendario del cielo sigue sucediendo muchísimo después del primer evento registrado en la historia del manga de One Piece. Pues si nos vamos al extremo y decimos que el año 239 del calendario del cielo sucedió exactamente hace 4000 años, entonces el árbol de O'Hara nació 721 años antes del inicio del calendario del cielo. Así que, o habría otro calendario todavía previo a este, o bien, antes del año cero del Tenreki no existía una calendarización. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué sucedió en el año cero del Tenreki y qué significa en sí su nombre, calendario del cielo? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Qué sucedió en el año cero? Porque esto es algo que yo me preguntaba mucho. Porque yo esto me he preguntado, digo, vamos a ver, en el calendario mundial que tenemos actualmente, creo que, si no voy equivocado, se empezó a contar los años a partir de la muerte de Cristo. Bueno, dependiendo, o sea, dependiendo de donde estemos. O sea, dependiendo de la zona en la que estés. Creo que, si no voy equivocado, se cuenta a partir de la muerte de Cristo, creo. Por lo cual es un hecho que ya marca el calendario. Pero en One Piece, ¿qué ha pasado para que se marque ese calendario? Esa es una pregunta que tengo desde hace mucho tiempo, pero nunca he podido investigar porque no sé de dónde detener. Para esto hay que comprender qué es un calendario y cómo funcionan. Los humanos necesitamos tener un marco de referencia para ubicarnos temporalmente y registrar eventos tanto históricos como del día a día. Y para esto, las civilizaciones dividieron el tiempo en días relacionados con el movimiento del sol en el cielo. Pero además, se necesitaba una escala superior y de ahí surgieron sistemas que agrupaban esos días en intervalos más largos que ahora tenemos como meses, estaciones y años. Podemos dividir la calendarización en dos grandes categorías principales, si bien hay más. Calendarios solares y lunares. Los calendarios lunares se basan en las fases de la luna en el cielo. Aproximadamente cada 29 días y medio, la luna completa un ciclo completo de fases. Y esto puede ser usado para decir que de luna llena a luna llena, tenemos un mes. Y si juntamos 12 meses, tenemos un año. Esto es básicamente lo que hacemos en la actualidad, aunque claro, con las correcciones debidas al conocimiento astronómico más avanzado a nuestra disposición. Los calendarios solares, por su parte, y me voy a centrar en un tipo específico llamado calendario solar sideral, se basan en la posición del sol en el cielo con respecto a las estrellas y delimitan aproximadamente el tiempo que le toma a la Tierra darle una vuelta a su órbita en el sol. Por si alguien se lo pregunta, es One Piece. Estamos viendo un vídeo de One Piece. Yo sé que Zinc habla súper científico y tal, y después de centrar, es One Piece, tranquilo, no vayáis, es de One Piece. Para crear un calendario solar, por tanto... El año cero es el nacimiento. Cristo muere en el año 33 después de Cristo. Bueno, pues más no iba. Lo que pasa es que soy un poco imbécil y estas cosas no las manejo bien. El calendario más antiguo del que se tiene conocimiento está en Escocia y data del 8000 a.C. Trata de un documento monolítico compuesto por 12 piedras. Hostia, qué rayado, no sabía. Muchas gracias, eh, porque... Muchas gracias, porque no lo sabía eso, tío. Se necesita comparar con las estrellas en el cielo. Y cuando el sol regresa a su posición celestial inicial, contamos un año. Es por eso que creo que este tipo de calendario es al que pertenece el Tenreki, que justamente es conocido como calendario del cielo. Lo interesante aquí es que técnicamente esta forma de medir el tiempo podría ser utilizada tanto por habitantes de la Tierra como la Luna. Y por esto lanzaré mi primera proposición. El Tenreki fue creado por los habitantes de la Luna y el año cero corresponde al momento en el que la gente de Virka bajó a la Tierra por primera vez, lo cual sería presumiblemente hace más de 4000 años. Y si... Comparto... Y no, o sea... Comparto lo que dices de la Luna. Que sean los creadores de eso, porque... O sea, lo que pasa es que no sé si ha mencionado... Ha dicho que era el del cielo. Para mí, ¿para mí qué es? Que los de la Luna tenían el del círculo de mar... Bueno, por el nombre, me guío por el nombre. Obviamente los datos, que no me he pasado a analizarlos, quizás dicen otra cosa. Por lo que he dicho, de que la Tierra desde arriba se ve como una pelota azul y es un círculo de mar, pienso yo. Vamos. Y lo del cielo tendrían que tenerlo los de abajo, porque miran hacia arriba y ven el cielo, pienso yo. Y sí que comparto eso, pero no había pensado que el año cero puede ser la... Cuando bajaron los Vircans. Porque yo con los Vircans, los Shandians y los Skypeans y todo, me lío un huevo. Tengo que estudiarme las razas. Como si fuera esto, naturales. O sea, me lo debería estudiar porque, no sé, pero aún así me gusta mucho, tío. O sea, es que me parece muy interesante este vídeo. Ya sé que todos siempre pensamos que la gente de Virca bajó a la Tierra cerca del siglo vacío y eso ocasionó el conflicto que originó al gobierno mundial eventualmente. Pero empiezo a creer que no fue así. Verán, el nombre Virca existe en el mundo real y corresponde a una ciudad de Suecia que se cree que fue un gran centro de comercio entre Oriente y Occidente durante la era de los vikingos. Tengo la idea de que Virca, la ciudad lunar, tuvo esa misma característica en One Piece. A mi parecer, las civilizaciones de la Tierra no eran muy avanzadas y tal vez lo primero que los Vircans les ofrecieron fue un sistema de calendario, el Tenreki. Además, la gente de Virca les ofreció conocimiento y técnicas, a la vez que la gente de la Tierra los proveía de materia prima muy abundante en el planeta azul. Creo que las Islas del Cielo se utilizaron como puntos medios entre las ciudades terrestres y lunares que servían como estaciones de pasos que permitían a la gente de Virca ir de la Luna a la Tierra y de regreso. Se establecieron rutas para facilitar el acceso entre los pueblos, tales como la cima de High West y otras que probablemente en la actualidad ya no existen. Y así fueron fundadas Skypiea, Balloon Terminal y la Nueva Virca, hogar de Enel y sus sacerdotes. Los Vircans entonces tuvieron conexión comercial con los reinos terrestres, tal vez incluso antes de la fundación de Arabasta hace 4.000 años, pero jamás intentaron formar colonias en la superficie de la Tierra o invadir. Ellos vivían felizmente en la Luna y tenían algunas colonias en las Islas del Cielo y nada más. Miren cómo en uno de los grabados de la mini historia de Enel parecen vivir predominantemente en la Luna, pero también pueden verse muy sutilmente una persona que bien podría estar en una Isla del Cielo. Pero ahora vamos... Esto es que claro, puede ser la Tierra o la Isla del Cielo, claro, es que es verdad. No lo sé, no lo sé. A ver, casi me duermo. A ver, no pongáis eso de casi me duermo, tío, porque es un vídeo que es súper interesante. O sea, si realmente tienes ganas de saberlo, el siglo vacío y tal, yo sé que son muchos datos y tal, pero es que Oda cuando te lo explique te va a tener que mencionar estas cosas. O sea, a mí me parecen vídeos súper interesantes, tío. Vamos al otro punto importante del vídeo. El fin del calendario del cielo y el inicio del calendario del círculo de mar. Lo cual sucedió hace aproximadamente 1520 años. Y más de 2500 años después del primer contacto entre la gente de la Luna y de la Tierra. En este momento es donde creo que entra la historia en la que los recursos de Birka se agotaron y entonces tuvieron la necesidad de bajar a vivir a la Tierra. La gente que vivía en las Islas del Cielo probablemente decidió quedarse en ellas, pues eran su hogar, pero ahora ya no contarían con el apoyo de la gran ciudad lunar y por tanto quedaron olvidadas. Un momento. Y entonces tuvieron la necesidad de bajar a vivir a la Tierra. La gente que vivía en las Islas del Cielo probablemente decidió quedarse en ellas, pues eran su hogar, pero ahora ya no contarían con el apoyo de la gran ciudad lunar y por tanto quedaron olvidadas, obteniendo recursos de knock-off streams como vimos en Skypiea. Otras pudieron haber sido abandonadas y un ejemplo pudo ser Balloon Terminal. Probablemente. Tiene sentido, porque si esta gente se bajó de la Luna, o sea, si esta gente se bajó de la Luna pero dejó a los robots allí es porque los robots no necesitan ni comer ni beber. Y ellos necesitaban materiales para comer, vivir y esas cosas, por lo cual bajaron. Probablemente este tiempo representó dificultades para... Ahora, también te os digo, estuvimos mirando qué significaba el... No sé si se está viendo el ratón. Sí, se está viendo, creo. El ojo este de aquí me gustaría mucho saber qué coño es, porque estuvimos ayer mirando y se nos ocurrieron unas fumadas que si os las cuento os vais del canal y me denunciáis, me ponéis un orden de alejamiento. Porque, qué fumadas. Pero no sé qué coño es, la verdad. O sea, esto parece una estela de algo, pero esta figura no sé lo que es. Porque se puede interpretar de muchas cosas, pero si los robots se entienden que son robots a la primera, y las personas también, y los animales también, esto tiene que ser algo con esta forma, literal. La gente de la antigua Virca, pues ya no podían volver a su hogar, ahora completamente seco y devastado, tal vez por cambios climáticos, sequías y desertificación. Vivir en las islas del cielo no es... ¿En qué capítulo del manga sale eso para buscarlo? Esto sale en la mini historia de Enel. Si tú pones mini historia de Enel portadas, te sale. Igualmente, el arco creo que era en In's Lobby, más o menos. Yo no me voy, dilo. Unown, Pokémon. Sí, a ver, puede... Se parece a un Unown, pero claro, no va a ser un Unown. Pero es cierto... Hostia, pues voy a buscar en qué se parecen los Unown... En qué se basan los Unown, tío. Muy buena esa. Muchas gracias, Roberto. Antigua Virca, pues ya no podían volver a su hogar, ahora completamente seco y devastado, tal vez por cambios climáticos, sequías y desertificación. Vivir en las islas del cielo no era lo mismo, pues no tenían la capacidad de la tierra para permitir el nacimiento de flora, solamente su mantenimiento. Y bajar a vivir al mar azul estaba fuera de discusión, pues representaría un acto de invasión a ojos de los reinos de la tierra que desde hace milenios habían sido considerados socios comerciales y amigos. Fue en este momento de escasez que la figura de Barth tomó el carácter divino que tiene ahora y la añoranza de volver algún día a la luna. O sea, Barth se refiere a Berth, o Berth, como lo pronunciéis. No sé si pondré ahora imagen, imagino que sí. Creó el mito del Feiribar. Al mirar al cielo, los antiguos Vircans veían a su hogar atravesar un ciclo de fases, mes con mes, y así, iniciando una nueva etapa en su vida, iniciaron el año cero del nuevo calendario. Ahora vivían en la tierra, y el calendario, basado en los ciclos lunares, su antiguo hogar, sería nombrado Cayenrequi, o calendario del círculo de mar, en honor a su nuevo hogar. Como la gente de Virca seguía siendo la que tenía mayor influencia en el mundo por su alta tecnología y conocimiento, el calendario pronto fue utilizado por el resto de los reinos de la tierra, y el Tenrequi quedó en desuso. La era de las Islas del Cielo abarcó desde el año cero del Cayenrequi hasta el 402, cuando finalmente una de las tribus de la antigua ciudad lunar, cansada de las penurias y la escasez de recursos de las Islas del Cielo, decidió bajar a vivir a la tierra, al mar azul. Hasta ahora, el intercambio comercial entre la gente de la luna y la tierra había sido amistoso y beneficioso para ambos, pues ambas partes obtenían recursos valiosos, sin interferir en las cuestiones políticas y territoriales del otro. Pero al estar más necesitada la gente de las Islas en el Cielo, los terrestres comenzaron a aprovechar la situación y a mover la balanza del comercio a su favor injustamente, pero no más, esta sería la primera vez que la gente de la luna pasaría a vivir a la tierra. Así, el año 402 del calendario del Círculo de Mar sería fundada la gran ciudad dorada, Chándora, la cual prosperaría como ninguna otra con la tecnología y conocimientos de Virka y los recursos naturales de la tierra. Esto tal vez sentaría un precedente para la fundación de otras ciudades y eventualmente el reino antiguo se establecería como la mayor potencia del mundo. La presión de los reinos de la tierra sería cada vez mayor y con el tiempo una gran guerra tendría lugar, una que el mundo ha olvidado en el presente. Si te gustó este video te agradeceré mucho que le des la... ¡Qué buen vídeo, tío! ¡Qué buen vídeo! ¡Qué crack, tío! ¡Qué buen vídeo! O sea, todo esto es la línea de tiempo de One Piece, según él, y yo me la creo, tío. O sea, coincide mucho con todo lo que yo estaba pensando y todo me aclara algunos datos. O sea, muy bien, estoy muy de acuerdo con Zinc. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Hay cosas que no acabo de entender, es por qué ocultarían el siglo vacío, si es realmente que es para detener a esta gente que venía de la luna, ¿por qué ocultarían el siglo vacío? Es decir, ¿qué hay de malo? Si lo están haciendo todos de acuerdo, los reinos, ¿no? No sé. ¡Qué crack, cinco! O sea, ¡qué crack, tío! ¡Qué buen vídeo! ¡Qué buen vídeo! Es que todo esto, el hijo de su madre de Oda, todo esto lo ha hecho Oda, tío. Todo esto lo ha hecho Oda, tío. Y hay más cosas que seguramente no habrá metido porque no se sabe, porque no se le ha saltado. Pero está loco, tío. Oda está a punto zumbado, tío.